Se firmó un convenio marco de cooperación y asistencia recíproca entre la UNCE y la Municipalidad de Quimilí. Asimismo, se firmaron convenios específicos entre el mencionado municipio, la Escuela para la Innovación Educativa y la Escuela de Artes y Oficios. A través de estos acuerdos, se propiciará la creación de espacios de cooperación, programas y planes de trabajo en objetivos comunes y de interés para las y los habitantes de esta localidad del norte santiagueño. Me llena de orgullo firmar estos convenios para los jóvenes de nuestro pueblo y de la región, del interior de Santiago del Estero. Sabiendo que la Universidad Pública generó en mí y genera a nuestros jóvenes el ascenso social que me ha pasado en mi vida al ser fruto de la Universidad Pública. Continuemos cooperando en la educación pública para nuestro país, sabiendo que es una soberanía intelectual que conllevamos de norte a sur y de este a oeste en nuestro país. Lo que vamos a hacer es llevar nuestras carreras, continuar con nuestra oferta académica para la gente de Quimilí, para la gente de la región y subyace seguramente en las letras del convenio marco, diseñar ofertas educativas a medida de las necesidades de la gente de Quimilí. Cada punto de la provincia representa para nuestra universidad un desafío. Este desafío que consiste en dar oportunidades a miles y miles de personas, no solo de obtener un título universitario, sino también de realizarse como personas y además en una universidad pública. Es una obligación ser agentes transformadores de nuestra sociedad. Autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías se despidieron de dos de sus estudiantes, quienes continuarán su carrera los próximos seis meses en la Universidad Tecnológica de Belfort Montbelliar. Nosotros somos de la carrera de Ingeniería Electromecánica de aquí de la Universidad Nacional y estamos ahora con una beca de movilidad a Francia, más específicamente a la ciudad de Belfort. Vamos a hacer un semestre en la universidad, en la VTM. La verdad que la preparación ha sido bastante complicada porque ha sido un poco sobre la marcha. Bueno, hemos hecho un curso extensivo de francés. A todas las carreras se le da esta oportunidad y sobre todo a una carrera que impacta tanto en la sociedad como en la nuestra y que beneficia el hecho de aprender de primera mano cosas que nos van a servir el día de mañana es muy útil para nosotros y, bueno, que los chicos no se queden, se sienten a estudiar, por más dificultades que tengan, lo intenten porque, bueno, el día de mañana todos esos esfuerzos van a tener sus frutos, como nosotros ahora que, bueno, nos ha salido esta oportunidad y el día de mañana seguramente en base a esto nos hagan más oportunidades laborales y académicas también. Primero, antes que nada, me gustaría recomendarle, digamos, a todos los chicos que estudian ingeniería, que continúen la carrera. Los primeros años son muy complicados, la verdad, pero tiene sus lindos frutos, digamos, el día de mañana cuando van avanzando. Lo que vamos a hacer allá, digamos, es elegir las materias en las cuales podemos cursar materias que hemos cursado acá, pero con otro tipo de niveles. Allá hay otro tipo de estudio. Las materias las elegimos nosotros y en base a la especialidad que queremos seguir el día de mañana o avanzar en nuestra propia carrera. Tenemos mucha expectativa, es otra cultura, queremos ir a conocer la cultura, obviamente, y sí, sabemos que nos espera un lindo año y esperamos que todo salga muy bien. A través de una sesión extraordinaria, integrantes del Consejo Superior de la UNCE dieron la bienvenida al alumno de la carrera Ingeniería Forestal, Álvaro Gastón Vélez, como flamante consejero estudiantil. El estudiante de la Facultad de Ciencias Forestales prestó juramento en compañía de las autoridades presentes para luego sumarse con entusiasmo y compromiso a las actividades del Consejo Superior de nuestra universidad. Desde la Escuela de Artes y Oficios se informa sobre la apertura de inscripciones para acceder a la variada oferta de cursos y capacitaciones a dictarse en el corriente año. Se encuentran disponibles más de 130 propuestas para que jóvenes, adultos y adultos mayores encuentren un espacio para el desarrollo de conocimientos y herramientas prácticas que les permitan insertarse en el mundo laboral. Toda la información referida a modalidades de dictado, aranceles y formas de pago, cuerpo docente, duración de la cursada y demás datos sobre las propuestas 2023 se encuentran disponibles en la página web oficial de la escuela.